El segundo vídeo viene un poco en correlación con el tema que acabamos de ver y es la recepción del derecho romano. Acababa de decir que el derecho romano se convierte en el sillar, en el humus donde se asienta todo el derecho actual. Da igual la rama que elijamos, sí que podamos ver desde luego instituciones que no tienen cabida, incluso a veces yo veo con cierto asombro como algunos compañeros intentan ver en cualquier institución, por novedosa que sea, una trascendencia del derecho romano. Yo creo que eso es un error porque sea científico, pero ciertamente el 99% de las instituciones, más o menos por poner un porcentaje o el 90, así se quiere, están influidas por el derecho romano. ¿La razón es por qué? Y la explicación es muy sencilla porque el derecho romano nunca ha desaparecido. No puede desaparecer porque está la hondura que tienen las resoluciones, las reflexiones de los juristas romanos que sirven de base siempre, de apoyatura, como el profesor que quiere realizar una tesis doctoral siempre coge a los mejores juristas, a los mejores tratadistas para desarrollar su estudio. Lo mismo pasa con los juristas de hoy en día y a lo largo de la historia. Cuando desaparece Roma y cae por las invasiones mal denominadas bárbaras o germanas, o germánicas, por ejemplo, en el caso de España llegan los visigodos y claro, se encuentran con una población, el 98% de población hispano-romana. ¿Qué derecho imponer? Claro, quieren imponer su derecho, pero sería un contrasentido y se dan cuenta, la practicidad en el derecho es fundamental como en la vida. Y entonces se dan cuenta que, primero, ellos su bagaje jurídico es escaso y, segundo, imponer aquí unas instituciones que serían desconocidas y de poca autoridad carecería de valor. Por eso todos los códigos que nacen al amparo del ámbito visigodo, desde el código de Urico al código de Leo Vigildo, tienen una gran impronta de derecho romano. Derecho del liber judicium, el libro de los juicios, fundamentalmente es derecho romano. Intentan adaptarse a la realidad sociocultural, social poblacional, pero sobre todo intentar recoger un ordenamiento que les sirve tanto a la población romana como a la población goda que se instala aquí. Pero pasamos a la edad, a la alta media, una alta media muy conflictiva por las invasiones árabes. ¿Qué derecho imponer? En un momento de conflicto continuo, lo único que se van creando son, primero, cartas pueblas muy pequeñas, prácticamente se tomaba una pequeña localidad o incluso una gran localidad o mediana gran localidad y lo que se hacía es una carta puebla, o sea, un ordenamiento de muy pocos preceptos para regular esa población en concreta. Cuando se va expandiendo a partir del siglo XI-XII, ya empieza a haber un renacer del derecho romano, se empieza ya a estudiar en las universidades de Bologna, a través de la Escuela de los Glosadores y luego con los Postglosadores, y ya vemos cómo se empiezan a hacer o a plasmar lo que se denominan fueros amplios, el fuero de Cuenca o el fuero de Soria, y ahí ya vemos la impronta del derecho romano de manera palpable. Ahora bien, cuando ya se, en el siglo XIII, ya se instalan las monarquías más sólidas, como me he puesto en el caso anterior de Alfonso X el Sabio, lo tiene muy claro, quiero imponer un reinado en un territorio amplio, quiero consolidar además el concepto de monarquía y eso me lo otorga qué derecho, el derecho romano, porque lo que se dice el derecho romano, lo que plazca al rey, sea derecho. Bueno, eso lo vemos en Alemania del nacionalsocialismo en la figura de Adolf Hitler, su palabra era la máxima nota, la máxima norma, perdón, y en el caso de la Baja Edad Media pasaba lo mismo. El derecho romano sustentaba a la monarquía tanto a nivel de institución política y a nivel de ordenamiento jurídico. Servía, por lo tanto, para regular la sociedad y resolver los problemas, pero a su vez para sustentar y consolidar la monarquía. Y a partir de ese momento, el derecho romano se consolida, es el único derecho, junto con el derecho eclesiástico o canónico, lo que se estudia. De hecho, los estudiantes que iban primero a Bolonia y después con las universidades que van haciendo en España, lo que se licenciaban es en ambos ordenamientos. Canónico, pero un derecho canónico muy tamizado por el derecho romano y por el derecho romano estricto sensu. Este derecho pervivió tanto en la Edad Moderna, tal cual lo vemos en la Edad Media, llegó prácticamente hasta el siglo XIX, con la codificación. Ahí hay un hecho intermedio, que es el siglo XVIII. El siglo XVIII ya empieza a decirse, hombre, el derecho romano está muy bien, es un derecho oculto, es un derecho útil porque nos transforma nuestra mentalidad de jurista, nuestra forma de entender y visualizar las relaciones jurídicas, pero también tenemos que empezar ya a estudiar un derecho y a crear un derecho patrio. Ahí hay un momento de inflexión que se agudiza, lógicamente, con la codificación. Pero en ese momento de codificación también hay una problemática y lo vemos como los grandes padres de la codificación española, Gómez de la Serna, por ejemplo, se plantea, bueno, sí, queremos crear un ordenamiento jurídico, un código civil nuevo, pero podemos prescindir totalmente del derecho romano y es imposible. Cuando uno va a analizar lo que es el código civil, nos vamos dando cuenta que sus instituciones están, permítaseme la expresión, preñadas del ordenamiento jurídico, pero lo podríamos ver exactamente igual en el ámbito procesal. Por ejemplo, yo analicé y abordé ampliamente un proceso como es el procedimiento por contumacia y vemos que incluso los plazos, las perentorias, las resoluciones prácticamente son calcadas al derecho romano. Entonces, uno se da cuenta que elija el ámbito que elija el derecho romano es una impronta que siempre tienes que acudir, porque yo a veces abordamos instituciones jurídicas de la actualidad o bien analizamos problemas y muchas veces nos damos cuenta que cuando revisamos los grandes clásicos del pensamiento jurídico siempre acabamos con una cita del derecho romano, una cita que además sustenta buena parte de la jurisprudencia. Me es muy grato ver cómo los jueces recurren continuamente al derecho romano, ya sea a través de aforismos máximos o principios o incluso a resoluciones. Era muy claro hasta el siglo XIX las alegaciones jurídicas, era toda una impronta, un catálogo de citas del derecho romano. Hoy se va reduciendo, pero aún así vemos que el derecho romano sigue vigente y vemos con grata sorpresa monografías donde se aborda esta cuestión. El ámbito del derecho romano en la jurisprudencia, no solo en España, a lo largo de cualquier país. El otro día estaba mirando un libro sobre resoluciones judiciales y derecho romano en Colombia. Para un romanista es muy grato, pero yo creo que cualquier persona con cierta cultura jurídica debe de serlo. Yo creo que con estas pinceladas quedan asentadas claramente por qué estudiamos derecho romano y por qué el derecho romano, que sería el segundo vídeo, no ha caducado cuando acabó Roma no solo como institución jurídica, sino como imperio.